Vengo aquí, el corazón abierto, libre, frente a ti, a contarte de mis viajes, de lo vivido. Aquí estoy, hay tan solo una silla y un instante que se enciende en el calor de tu mirada. Escúchame, ya sin más distancias ni límites, necesito hablarte, abrázame. Con la vida entre mis manos, me abandono ya las tuyas, estas lágrimas te cantan lo que soy. Te sonrío y siento calma. Te miro y digo gracias, gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a hacer si de la mano contigo voy. Vengo aquí, las manos manchadas, huesos frágiles, para conversar de mis errores que te he perdido. Aquí estoy, lleno de victorias que no dejan paz, atado a nuevos éxitos que atrapan. Perdóname, perdóname, sin más armaduras inútiles. Traigo aquí mi vida entera, ayúdame. Y no busco soluciones, solo pasos más humanos, que caminen a mi lado otra vez. Es tu amor que necesito. Te miro y digo gracias, gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a hacer si de la mano contigo voy. Gracias, gracias por ver el video.